Saludo. En este momento a cada uno de ustedes y los invito a recibir junto a nosotros el siguiente mensaje. Estimado equipo de Tierra, aquí está el último mensaje de Apolo. Estás al comienzo de un nuevo año del calendario gregoriano, que es un calendario desincronizado diseñado por el hombre. También te encuentras cada vez más involucrado en las energías de la nueva creación, que algunos llaman la nueva Tierra. Cuando reflexionas sobre el año pasado, te das cuenta de que las energías han cambiado significativamente. Ya no eres la misma persona que eras y tu planeta ya no es el mismo de antes. Te sientes desconocido. De alguna manera, hay un sentimiento familiar de profundo amor y luz que ha impregnado su entorno. Sabes que estás ascendiendo. Sientes los síntomas en tu cuerpo y te das cuenta de que todo es energéticamente fluido e impredecible. Para algunos puede ser emocionante y para otros desagradable, pero seguro que es diferente. Lo hacemos responsable ante su propia conciencia para que sus deliberaciones lo lleven a la conciencia más alta posible. Cuando entras en las energías del miedo, regresas a la rutina de la tercera dimensión. Las energías del amor son mucho más altas y no aceptan el miedo. Esta es mi recomendación para ti, que sigas tu corazón y escuches el amor que llevas dentro. Confía en cómo te sientes y no te dejes envolver por el mundo exterior al que otros quisieran arrastrarte. Lo hacemos responsable ante su propia conciencia para que sus deliberaciones lo lleven a la conciencia más alta posible. Cuando entras en las energías del miedo, regresas a la rutina de la tercera dimensión. Las energías del amor son mucho más altas y no aceptan el miedo. Esta es mi recomendación para ti, que sigas tu corazón y escuches el amor que llevas dentro. Confía en cómo te sientes y no te dejes envolver por el mundo exterior al que otros quisieran arrastrarte. Lo hacemos responsable ante su propia conciencia para que sus deliberaciones lo lleven a la conciencia más alta posible. Cuando entras en las energías del miedo, regresas a la rutina de la tercera dimensión. Las energías del amor son mucho más altas y no aceptan el miedo. Esta es mi recomendación para ti, que sigas tu corazón y escuches el amor que llevas dentro. Confía en cómo te sientes y no te dejes envolver por el mundo exterior al que otros quisieran arrastrarte. La mayoría de los miembros del equipo de tierra tienen preguntas sobre el miedo. ¿Cuánto tiempo de este año? ¿Qué nos depara el 2023? Mucha gente en el planeta está haciendo una miríada de preguntas. ¿Tendremos Nezara o Gezara? ¿Cuándo llegará? ¿Vamos a tener un reinicio financiero? ¿Cuándo ascenderemos? ¿Cuánto tiempo más seguirá el estado profundo haciendo lo que hace? ¿Cuál será el precio del oro o la plata? ¿Qué pasará con los bancos o las inmobiliarias? ¿Estoy seguro dónde vivo o habrá trastornos terrenales aquí? ¿Cuándo aparecerán los galácticos? ¿Seguiré teniendo mi trabajo o haré lo que siempre he de hecho? ¿Mi familia estará bien? ¿Qué pasa con mis mascotas? La lista es interminable. Podemos continuar reflexionando sobre estas posibilidades y preguntas, pero ¿ah a qué se reduce todo esto? ¿Sobre qué tenemos cierto control? ¿Cuál es la dirección más poderosa en la que podemos enfocar nuestras energías? Y la respuesta está adentro. Cuando vamos dentro de nosotros mismos y nos enfocamos en nuestra presencia o yo soy, o nuestro yo Dios, como quieras llamarlo, recibimos dirección. Al enfocarnos en el amor y confiar en Dios, mantendremos nuestra conciencia en la quinta dimensión e incluso más allá. Cuando volvemos al miedo, nos encontramos en la tercera dimensión. En este momento crucial, no podemos permitirnos el pensamiento negativo. La mayoría de nosotros sabemos que vivimos en una especie de película que casi ha terminado. Parece que uno de los temas principales de la película es recordar quienes somos como seres divinos. Nos han enseñado a pensar que no valemos nada, que estamos desperdiciando nuestra vida, que nuestro cuerpo no sabe curarse a sí mismo, y a confiar en el mundo exterior que tiene poder sobre los demás y que ha tenido poder sobre nosotros. Ahora que estamos despertando, tenemos suficiente información para no depender más del viejo mundo material. Hemos terminado con él. ¿No será un alivio cuando podamos deshacernos de los viejos programas y comenzar de nuevo? Seremos capaces de crear magia, milagros y vidas perfectas para nosotros mismos. Estaremos empoderados, asombrados y asombrados por las habilidades que tenemos. Tuvimos que olvidar todo eso para venir a la Tierra tridimensional y participar en esta película. Entre las cosas que nos encontraremos haciendo estará volar, manifestar cosas de la nada, caminar a través de paredes, caminar sobre el agua, viajar en el tiempo, teletransportarse, telepatía, crear nuevas tecnologías, viajar en el espacio, conocer a nuestros amigos galácticos y familias, terraformar, ver elementales, debes, habas y espíritus de la naturaleza, vivir en comunidades espirituales, crear arte y música multidimensional, comunicarse abiertamente con animales y plantas, revertir él, envejecimiento y hablar con nuestra familia y amigos en el otro lado. Podemos descubrir que podemos hacer casi cualquier cosa que nuestra mente pueda crear. Viviremos en armonía, bondad, cooperación, amor, abundancia, alegría, belleza y magnificencia. ¿Es un buen comienzo para 2023? ¿Seremos libres? La tierra se convertirá en nuestro patio de recreo, un laboratorio para nuestras vidas. Seremos energizados por nuestra creatividad y nuestras relaciones con familiares y amigos espirituales. La soledad será cosa del pasado, la soledad será cosa del pasado, al igual que la duda y la culpa. Ya no necesitaremos antidepresivos ni los viejos métodos invasivos de la medicina. Seremos imparables como torpedos de luz explotando por toda la creación. Te enviamos bendiciones y un abrazo mensajes celestiales.